Muy buenos días a todos Good morning everyone Right now is South Whitman Part 2 South Whitman Part 2 Si no te has suscrito Por favor suscríbase Si es la primera vez que te topa con este canal Apóyennos dandole un me gusta Suscribiéndose Si es Chisme que estás la primera vez En YouTube este video Por favor suscríbete hoy Por favor comparta En Facebook, Instagram En todo lugar Aquí está Estamos en el vecindario de Whitman Part 2 Part 2 No, no, no. No, no, no. 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 No, no.